de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar, dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. 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 ¿Comprobamos coro? Los regidores presentes. Orlando Herrera. Presente. Andrés Ulate. Buenas tardes, presidente. Presente. Gracias. Beatriz Salazar. Aquí estoy, presente. Gracias, Beatriz. Jamie Corales. Jamie, ¿la tenemos por ahí? Jamie. Jamie, seguro que tiene el micrófono apagado. Bueno, tenemos a Jamie. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Ahora sí. Ya, estoy en la caja. Ahora sí. Ya, gracias. Ok. La sesión extraordinaria se convoca por medio del acuerdo de CO02-13-2021 para la atención del Comité Cantoral de la Persona Joven, también para atender los departamentos de alcaldía y la Unidad Técnica de Gestión Vial. y se realiza en forma mixta, presencial y virtual. Vamos a tener la explicación del proyecto del Comité Cantonal de la Persona Joven y posterior. Vamos a tener la presentación al cargo del señor alcalde del proyecto de rendición de cuentas sobre los proyectos realizados en materia vial en el año dos mil veinte. Según lo indica el inciso B del artículo cinco de la ley ochenta y uno catorce, que indica que además de brindar una audiencia, el Comité Cantonal lo indica el artículo cinco, inciso B, la presentación por parte de la alcaldía del informe anual de los proyectos realizados con recursos de esta ley. Entonces, recibimos al presidente del Comité Cantonal de Deportes, que nos va a hacer la la exposición. De la persona joven. ¿Qué es yo? Deportes. Deportes. Digamos que es deportista, pero es de la persona joven. Ya, sí. Ya. Si quieres, pasa ahí. El presidente. Tienes. ¿Tienes? Tal vez para que pueda permitir hacer una presentación de nuevo para que la gente se entra con el espacio a quien es con nuestros compañeros. ¿Y puedo hablar, verdad? Sí. Paso este micrófono. Vamos a hacerlo. ¿Puedo? No. ¿Veis? ¿Veis? Sesión extraordinaria. Buenas tardes. 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 donde había una persona con una discapacidad, bueno, y también varias casitas, mejoramiento de la estructura del pavimento, 6.174.508 fue el aporte de la municipalidad, la contribución del recopio fue por 2.283.000 para un total de 8.458.188.75. Cuadrante San Jerónimo, lo que era, lo que llamamos, bueno, es la parte de abajo de San Jerónimo, la Puebla, perdón, ya lo último que nos quedaba ahí en la Puebla, entonces, mejoramiento de la estructura del pavimento y del asfaltado, 27.905.000 fue el aporte nuestro, prácticamente que 28 millones, recibimos más de 10 millones del aporte del recope para un total de 38.249.837 corones. Algunas de las fotografías, como estaban, calle Hortensia, San Rafael, así quedó, como ustedes lo están viendo, calle La Bloquera, en Dulce Nombre, lo que les decía, es una calle de comunica Sarchí, por el lado de San Rafael, calle Frente Iglesia de San Rafael, así estaba, pero así quedó, Frente Iglesia de San Rafael, calle La Bodega, Copronarajo, antiguo basurero, se dice, ahí donde está las ventas de Copronarajo, es una calle preciosa, quedó lindísimo, bueno, de esas cosas que uno se siente realmente agradecido con Dios, después de que termina estas obras que parecía que en Naranjo era imposible realizarlas, pero gracias a Dios, cuando se quiere, se puede. Cuadrantes Urbanos de San Jerónimo, esto era lo que llamábamos, ¿cómo dijiste, Solger? La Puebla, así estaban esas calles, y así quedaron, bendito sea Dios, así quedaron. Realmente es una belleza con sus cunetas y de todo. Seguimos adelante. Cuadrantes de San Jerónimo, Pueblo Nuevo, esa fue otra obra bonita que esperamos, 32.565.000 fue el aporte nuestro, 12.000.000 el aporte de Recope, para un total de 44.989.000, prácticamente 45 millones. Calle Hidalgo, San Miguel, ahí por donde está Corbach, es una que hay, esa calle Hidalgo a un costado de la pista, con muchas casas, mejoramiento de la estructura de pavimento y asfalto, 63.000.000 fue el aporte de la municipalidad y 24.000.000 el aporte de, perdón, perdón, Calle Hidalgo es el de arriba, 10.000.000, si me extrañaba, 10.508.000 fue el aporte de la municipalidad y el aporte de Recope, 3.822.000 para un total de 14.321.223 colones. Urbanas de San Miguel, con estas, más de un kilómetro, dejamos lo que fue el centro de San Miguel como un ajito, como decimos nosotros, como un jardín realmente, todo pavimentado, lindísimo, no se lo creía la gente de San Miguel. Más de un kilómetro hicimos ahí, mejoramiento de la estructura de asfalto, 63 millones fue el aporte, más de 63 millones del aporte de la municipalidad, 24.264.000 el aporte de Recope para un total de 87.617.846.000, calle Beto Bosa, es una calle en Candelaria de Naranjo, en muy mal estado estaba, también hicimos el mejoramiento en asfalto, 7.780.000 fue el aporte de la municipalidad, recibimos la donación de 2.613.330 para un total de 10.393.990 colones. Calle Bolaños, también en Candelaria, frente a Leváis, mejoramiento de la estructura de asfalto, el pavimento, 7.129.754 fue el aporte de la municipalidad y la donación de Recope fue de 2.322.960 para un total de 9.452.714 colones. Algunas de las fotografías de las calles, calle Hidalgo, así estaba, así quedó calle Hidalgo en San Miguel, vean qué belleza, ahí la gente puede darse el gusto de caminar, calle Bolaños en Candelaria, así está calle Bolaños en este momento, en la parte derecha, cuadrantes urbanos de San Miguel, ahí está todo, hasta que da gusto caminar por esas calles. Ahora, cuadrantes urbanos de San Jerónimo, lo que es la Puebla, y calle Pueblo Nuevo en San Jerónimo, ¿verdad? Esa es la última callecita que hicimos ahí, bueno, no es la última, una de las que hicimos posterior, es un barrio con una gran cantidad de casas ahí. Yo no conocía realmente Naranjo, Naranjo Urbano, yo soy de Naranjo Rural, visitar fincas y esas cosas, y con el tiempo que he estado acá, he empezado a conocer Naranjo y la cantidad de gente que vive en estos lugares. La calle principal de Los Robles, aquí fue que le hicimos un arreglo en la parte alta, hicimos un pedacito, antes y después. Calle Beto Bosa en Candelaria, los que les decía, esa calle Beto Bosa, está la fotografía. Ya una vez lista, la calle Beto Bosa, así son los trabajos nuestros, ¿verdad? Realmente son trabajos de verdad. Y aquí tenemos otro grupo de calles que hicimos en el año 2020, a pesar de la pandemia, no dejamos un momento de trabajar. Tenemos cuadrantes Candelaria y Secudy, es una callecita que está a un costado del Secudy de Naranjo, de Candelaria, tiene un aporte de 12 millones, un total de, creo que tiene más de 16 millones de corones. ¿Vos sabes que se me estaba quedando la parte? Sí, se me quedaron varias calles porque, bueno, calle, dejamos como tres calles, o tres o cuatro calles sin nombrar. Bueno, son tantas que, calle Cinco Esquinas, es una que, continuamos con la calle Cinco Esquinas, hicimos la par de la iglesia, una callecita que hay, y parte de la cuesta, mejoramiento de la estructura asfáltica, 17 millones 405 mil fue el aporte de la municipalidad, donación de asfalto, de recope por 5 millones 691, para un costo total de este proyecto de 23 millones 97 mil 409. Calle Indio, le cambiamos una parte de la carpeta asfáltica, que estaba en muy mal estado, el total del aporte de la municipalidad fue de 16 millones 37 mil colones, el aporte en donaciones de asfalto, de recope fueron 5 millones 982 mil, para un total de 22 millones 19 mil 686 colones. Calle Tajo Zacarías, en el Rosario, que es aquella parte de ahí donde, de los alfaros hacia abajo que faltaba, un total del aporte municipal de 13 millones 11 mil colones, 11 mil 918 colones, de recope en donación de asfalto, 7 millones 186 mil, para un total de 20 millones 197 mil 968. Calle Tajo San Roque, otra callecita que hicimos en San Roque, mejoramiento de la estructura asfáltica, 12 millones 479 mil, el aporte municipal, donación de recope, 3 millones 822 mil 800, para un total de 16 millones 302 mil 723 colones. Algunas de las fotografías, calle Cinco Esquinas de Candelaria, qué bonito de que esa calle, una cantidad de gente que vive ahí, y que, bueno, ya esperamos que viva mejor que antes, por la situación de la calle. Calle Secude, en Candelaria también, una gallecita, ahí quedaban las bucetas que traían los niños pegadas, bueno, ya ahora no tienen ese problema. Calle El Tajo San Roque quedó preciosa. Calle Indio Rosario, lo que decíamos, lo que cambiamos, hay una parte que estaba muy mala. Calle Zacarías, el Rosario también, de los alfaros para abajo, y que queda al frente del Tajo Zacarías, que también pertenece a la municipalidad. Y aquí tenemos otro grupo de calles, también, que hicimos en el 2020. Agradecerles al Consejo Municipal anterior, donde hay tres personas que todavía están, el caso de Volker, doña Selmira, y el doctor Herrera, pero también quisiera agradecerle a doña Asira y a la señora Rodríguez, y Lania Rodríguez, de Liberación Nacional y el PAC, que se portaron como un equipo de verdadero, y que muchas de estas calles, estos presupuestos, fueron aprobados por ellos. Recuerda que parte de ellos estuvieron hasta mayo, y después tomó este nuevo consejo. Pero quedan tres de ese grupo de consejo, y esos dos que no podemos dejar de agradecerles. Dejaron las banderas políticas de un lado para trabajar por Naranjo, y estos son los frutos verdaderos, ¿verdad?, que se dan. Entonces, mi agradecimiento a esas personas también. Seguimos con Calle Leal, en Concepción de Naranjo. Ahí el aporte Naranjo, ¿cuánto, Jorge? 10.600.000 colones de recopio de donación. 3.800.000 para un total, Jorge. 14.439.000 colones. Va Tajo, Los Calvos, otra callecita en Concepción. El aporte de la municipalidad de 8.412.471. Donaciones de recopio, 2.697.920.000 para un total de 11.110.341. Calle Varela, esto es una de las calles que más satisfechos me siento. Y Agustín, ojalá que esté muy contento. Allá en Sirri, Gilania también, y toda la gente que nos ayudaron bastante allá. Porque a esta calle le dimos vuelta de lado a lado, parecía imposible que eso se llegara con esa cuesta, esas calles están paradas. El aporte de, porque aquí lo que estábamos haciendo era terminando un pedazo, ya habíamos hecho bastante, ya habíamos iniciado más de la mitad y nos faltaba prácticamente la parte más fea. 16 millones fue el aporte de la municipalidad, 4 millones prácticamente, que 5 millones, ah, no, estoy arriba. 18 millones fue el aporte, en este caso, de la municipalidad, para casi 6 millones de recopio, para un total el costo de esa carretera es 24 millones 625.686. Calle Campos, en Sirri, allá en aparte, yendo en la carretera de Llano Bonito, saliendo prácticamente a la plaza de Llano Bonito, allá a mano derecha, mejoramiento de la estructura de pavimento, 16 millones, aporte de la municipalidad, donaciones de recope, 4 millones 984 mil, para un total de 21 millones 40 mil 330. Calle El Mango, en Sirri, esto voy a hacer un paréntesis, las primeras visitas que tuve yo acá, de alcalde, allá en el 2016, fueron las señoras de Calle El Mango y Calle Amparo de Sirri, y en realidad no fue mi intención de dejarlas tan largo, porque es desesperante, ¿cuándo la mía? ¿cuándo la mía? Pero bueno, gracias a Dios que ya la tiene la callecita, tanto El Mango como Calle Amparo, en Sirri. El mango, el aporte de la municipalidad fue de más de 26 millones, con la donación de recope de más de 3 millones, para un total del costo de esa calle, 30 millones 670 mil 75, 75 colones. Calle Amparo, el aporte de la municipalidad fueron de 14 millones 217 mil 696, donaciones de recope de 5 millones 190 mil, para un total de 19 millones 407 mil 756. Es importante, es importante, que es lo que me está diciendo Gabriela, que esta fue la tercera etapa de Calle Varela, la última, ¿verdad? Ya en los periodos anteriores habíamos hecho más de eso, entonces esto fue como el final, la puntita, lo más feo. Es importante recordar que ahí prácticamente no se sostenía el equipo de distribuidor de asfalto, era difícil sostenerlo, porque la pendiente es tan grande, que cuando se paraba se quería venir rodando con todo el asfalto, y costó mucho, al fin logramos la carretera tal y como la gente la quería. Algunas fotografías, Calle Varela, vea lo que estamos hablando de la pendiente, pues en la fotografía no se aprecia, pero los que conocen ahí saben de qué estoy hablando. Esta es Calle Varela, en Sirri, en la última etapa, allá al final. Calle Campos, en Sirri, en Llano Bonito, ya llegando a la salida, la carretera nacional. Calle El Mango, Sirri, esto es, bueno, ahí es donde llamamos el rincón, también de Sirri. Calle Amparo, Sirri, ya totalmente terminada. Calle Villaleal, en Concepción, de la urbanización Villaleal, en Concepción. Calle El Tajo, en Concepción, ya terminada. Calle Guapinol, esta calle no la nombramos ahí en el costo, pero fue una calle que dos personas, en un estado de enfermedad, bueno, tuvimos que hacerla. Calle Guapinol, final de la plaza de Concepción. Aquí esto es importante, la pusimos ahí, pero esto fue una partida específica que la Asociación de Desarrollo de Concepción tenía y que lo hicimos en convenio con ellos, ¿verdad? Eso es importante, por eso no tiene ningún costo en Colones, porque prácticamente que la Asociación de Desarrollo de Concepción puso todo, ¿verdad? Entonces, calle Félix, en Concepción, fue otra callecita que hicimos en Concepción, que quedó muy linda también. Calle Castro, en Palmitos, esta es calle Castro, en Palmitos, cuadrante central en Palmitos, Palmitos, también, si algo tratamos nosotros de hacer en esta administración, estamos, y nos queda alguno, es mudar los cuadrantes, aquellos distritos que tienen cuadrantes como San Jerónimo, todo alrededor de San Jerónimo lo dejamos de lo más bonito, alrededor de la iglesia, alrededor de la plaza, lo mismo lo hicimos en San Miguel, lo mismo lo hicimos en Concepción, todos aquellos lugares en que se prestaba a hacer eso, ¿verdad? Lo hicimos, ¿verdad? ¿Para qué? Para que realmente el pueblo luzca y que se luzca ante sus visitantes, para que quede bien bonito. Algunas, nada más, por ejemplo, nosotros, nosotros para la calle Porosal, para que se hiciera la calle Porosal, tuvimos que aportar 50 millones de colones, parte de los 50 millones de colones, teníamos que colocar toda la capa del astre, ¿verdad? Colocarla y arreglar algunas, algún tipo de alcantarillas y algunas cosas que estaban de hecho. Teníamos 50 millones para eso y gastamos 49 millones 185 mil, prácticamente que todo el dinero lo gastamos. No pensábamos que el aporte iba a ser todo, porque al final las cunetas quedaron muy profundas y tuvimos que rellenar las zanjas con lastre para que la empresa MECO, que fue la adjudicada del proyecto, pudiera hacer los trabajos. Entonces, eso lo estamos contemplando, esos prácticamente los 50 millones que se invirtieron en calle Porosal. Obras complementarias, una de las cosas, bueno, de hecho que ustedes saben que yo no soy ingeniero, ni nada por el estilo, ni tampoco sé muchas cosas. Yo pienso que soy la persona, la que menos conoce a nivel municipal. La ventaja que tengo es que tengo muchos asesores muy buenos, empezando por los miembros del consejo, ¿verdad? Que todas, la saben todas. Y después muy buenos profesionales a nivel de administración. Sin embargo, en un momento como parte de nuestro proyecto más grande, era construir muchas carreteras, porque en Naranjo no se hacía este tipo de obras, hacía mucho tiempo, entré en la cabezonada de que posteriormente empezamos a construir las cunetas. Sin embargo, los últimos aguaceros de este año fueron tan poderosos y tan grandes, que si no hacíamos las obras complementarias este año, si no hacíamos las obras complementarias este año, podría ser que perdiéramos mucho de lo que habíamos hecho. Entonces, este año nos dedicamos, principalmente en el segundo semestre, a construir obras complementarias para proteger lo que habíamos hecho. Entonces, vamos a hablar de las obras complementarias. Suministro y colocación de concreto premezclado para la construcción de cuneta revestida. Construcción de muros de gavión, unidad técnica de gestión vial, presente. Aquí vamos. Proyecto o suministro en este caso. Vamos, construcción de cuneta revestida calle Varela-Cidri. 100 metros cúbicos de concreto premezclado, un total de prácticamente 12 millones, 11 millones 959 mil 500. Es decir, que calle Varela, a pesar de todo que hicimos, nos costó como 150 millones. Al final, todavía estamos incluyendo casi 12 millones. 100 metros cúbicos de cemento premezclado equivalen aproximadamente a 6 metros de cuneta revestida por cada metro cúbico. Quiere decir que ahí hicimos aproximadamente en calle Varela, estamos hablando, no, perdón, en calle Varela, 600 metros de cuneta revestida a ambos lados. Construcción de cuneta revestida en calle San Juan, el muro, igual, 100 metros cúbicos de cemento premezclado. Eso significa aproximadamente 600 metros de cuneta revestida, dos metros, metro a un lado y metro a los dos. Raros que conocen la cuneta, así lo ven. Construcción de cuneta revestida en calle La Isla, Sirri, igual, perdón, sí, me brinqué una, pero voy con La Isla de Sirri, 100 metros cúbicos, 11 millones 959 mil 500, y eso constituye 600 metros de cuneta revestida de dos metros, uno a cada lado, ¿verdad? Se me quedó el de 50 metros, que es construcción de cuneta revestida en calle Colima, en Candelaria, 50 metros cúbicos de mezcla de cemento. Eso equivale a 300 metros de cuneta revestida de dos metros, un costo total de 5 millones 979 mil 750. Construcción de cuneta revestida en calle Barrantes, San Antonio, 50 metros cúbicos de mezcla de cemento. Eso significa igual 300 metros y un costo de casi 6 millones de colones, 5 millones 979 y 1 centímetro. Construcción de cuneta revestida en calle La Chanchera, en Palmitos, 75 metros cúbicos. Eso equivale aproximadamente a 450 metros de cuneta a ambos lados. Entonces, un costo de 8 millones 969 mil 625. Construcción de cuneta revestida en calle Vaca Muerta, el Rosario, o calle Vaca Muerta de San Miguel, perdone los señores de Vaca Muerta, de San Francisco. Ahí colocamos 25 metros cúbicos de cuneta revestida que equivalen aproximadamente a 250 metros lineales de dos metros de la cuneta revestida. Perdón, 150 me acaban de corregir. Bueno, me equivoqué por 100 nada más. Construcción de cuneta revestida en calle Elina Barro, en San Juan, también en 35 metros cúbicos. A ver, esos matemáticos, 4 millones 185 mil 825. ¿Cuánto? 195 metros de cuneta revestida de un metro total. En total colocamos 535 metros cúbicos por un total de valor de 63 millones de colones, 983 mil 325 colones en cunetas revestidas en estos lugares. No se acaba aquí, seguimos construyendo alcantarillados de 24 pulgadas para calle El Alto, el sitio 15 alcantarillas colocadas, un costo de 324 mil colones, alcantarilla de 18 pulgadas para calle Panadería Blanco, 9 en total, 262 mil 500 colones, cunetas de 15 pulgadas, urbana San Jerónimo, 30 en total para un costo de 420 mil colones, colocadas con cemento, maniobra y todo, alcantarillas de 24 pulgadas para calle Barrantes en San Antonio, 16 en total, un costo de 345 mil 600 colones, cunetas de 18 pulgadas para calle Hidalgo en San Miguel, 50 en total 525 mil colones, alcantarillas de 18 pulgadas para calle principal a Los Robles, 11 en total, 192 mil colones, 192 mil 500 colones. Y seguimos, alcantarillas de 15 pulgadas para calle La Quecera, 5 en total, 70 mil colones, cunetas de 15 pulgadas, calle Los Morados, 16, 140 mil colones, alcantarillas de 18 pulgadas, calle Valverde, 9, 157 mil 500, cunetas de 18 pulgadas, urbana de San Jerónimo, detrás de la escuela, 19, un total de 199 mil 500, cunetas de 18 pulgadas, calle Copronarajo, 20, 210 mil colones, cunetas de 15 pulgadas, calle San Juan, el Muro, 18, 157 mil 500. Seguimos, cunetas de 8 pulgadas, urbanas Palmito, 12, 66 mil 120, alcantarillas de 18 pulgadas, urbanas Palmito, sector gimnasio, 14, 245 mil colones, alcantarillas 30 pulgadas, urbanas Naranjo, parte de baja de la entrada a las Tres Marías, 2, 56 mil 149 mil, cunetas de 18 pulgadas, calle San Juan, el Muro, 19, 199 mil 500, alcantarillas de 18 pulgadas, calle San Juan, el Muro, 9, 157 mil 500, alcantarillas de 18 pulgadas, calle Porosal, 3, 52 mil 500, alcantarillas de 24 pulgadas, calle Porosal, 55, 1 millón 188 mil colones. Seguimos, proyecto, cunetas de 8 pulgadas, para urbanización, el Muro, 38, 209 mil 380, alcantarillas de 15 pulgadas, calle Muñoz, 26, 280 mil colones, alcantarillas de 18 pulgadas, calle La Isla, 9, 157 mil 500, cunetas de 18 pulgadas, calle Finca Principal, sector Pite, San Antonio, 95, 997 mil 500 colones, cunetas de 18 pulgadas, calle Lina Barro, 200, 2 millones 100 mil colones, cunetas de 18 pulgadas, calle Montero, San Juan, 200, 2 millones 100 mil colones, cunetas de 18 pulgadas, calle Colima, 215, 2 millones 257 mil 500. Continuamos, cunetas de 15 pulgadas, para calle Campos, 13, 113 mil 750, cunetas de 18 pulgadas, para calle Hidalgo, 35, 367 mil 500, alcantarillas de 18 pulgadas, calle San Juan, el Muro, 30, 525 mil colones, cunetas de 18 pulgadas, calle Carlos Elizondo, 200, 2 millones 100 mil colones, para un total del proyecto de 16 millones 176 mil 999. un poco más camino. Digo, mamá, algunas fotografías que son testigos fieles de lo que aquí estamos diciendo es exactamente y la verdad. que me fue el agua por mal camino, hubiera sido otra cosa, no. Construcción de cunetas revestidas en calle Varela, esto es una fotografía. Construcción de cunetas revestidas en calle San Juan, el Muro. Construcción de cunetas revestidas en calle Colima, Candelaria. Construcción de cunetas revestidas en calle La Isla, Cibri. Construcción de cunetas y alcantarillas calle Barrantes, San Antonio. Construcción de cunetas revestidas en calle La Chanchera, Palmitos. Construcción de cunetas revestidas en calle San Francisco, San Miguel. Construcción de cunetas revestidas en calle Porosal Norte y Porosal Sur. Aquí es importante recalcar que la comunidad de estos lugares de Porosal Norte y Porosal Sur nos ayudaron un montón. Para ello, nuestro agradecimiento porque sí, en algunos lugares nos ayudan, pero en otros no. La organización del comité y ahí estuvieron con nosotros todo el tiempo. Nosotros pusimos la mano de obra, pusimos los piones y muchos de los materiales que ahí se instalaron fueron comprados principalmente por los vecinos de Porosal Norte y Porosal Sur. Construcción de cunetas revestidas en calle San Antonio, el sector pinte, que llamamos Construcción de cunetas calle Amparos y Rí en conjunto con la... Aquí también un grupo de señoras siempre... Siempre vinieron señoras a hablar como... Yo pensé que... Que eran... Pero se pusieron las pilas. Al final también los hombres trabajaron. Agradecerles a ellos que nos ayudaron bastante. Construcción de cunetas calle Carlos Elizondo, San Juan. Construcción de cunetas, calle Montero, San Juan. Esta calle yo sufría porque ya sentía uno que el agua se le estaba metiendo por debajo. Bueno, ya... Yo esta calle la llamo... No Carlos Montero, sino... ¿Cómo se llama? El señor que era carpintero ahí. Morales. ¿Cómo? No, no era Eduardo Morales. Bueno, ¿cómo? No, no, el viejito. Toño Morales. Toño Morales. Siempre lo conocí porque nosotros íbamos a coger café al lado arriba allá donde Matamoros y pasábamos por esa calle. Mamá le decía calle de Tony Morales. Limpié ese escuaje calle Muñoz en San Miguel. Esta calle la hemos tenido que estar limpiando porque es muy transitada. Pasos de alcantarilla cruce Casona, calle Vadilla. Construcción de alcantarillado y conecteado en calle San Pedro en Candelaria. Construcción de alcantarillado y conecteado en Urbana San Jerónimo. Limpieza de maleces de escuaje en Sirri San Rafael. Construcción de conecteado en San Rafael. Construcción de conecteado calle Muñoz San Miguel. Construcción de muro de gavión calle Cementerio San Juanillo. Esto no estaba en el costo ahí, no lo brincamos. Construcción de muro de gavión calle detrás de Pilas Tres Marías. Esta calle sí es importante. Yo creo que mucha gente en Narado no sabía que existía esta calle. Sin embargo, ahí hay unas casitas, dos o tres en el fondo para poder construir calle ahí. Tuvimos que construir un muro de aviones inmenso, pero inmenso. Eso está como por detrás de, como está el que María que vende estas cositas en aquella vuelta, ahí como yendo para Pilas, ahí sigue la callecita. Para poder hacer una calle, ahí donde vemos que estamos metidos, para construir la calle, darle salida a esa gente, porque lo que caminaba era por un trillo, tuvimos que construir un muro inmenso. Ahorita, ellos están esperando que les arreglamos la calle, lo vamos a hacer, en realidad, hemos tenido algunas dificultades al final del año pasado, pero ya para este año esperamos ya intervenir para que esa gente viva dignamente, porque estaban prácticamente en el centro Naranja y abandonados. Ahí no había calle, definitivamente. Para poder construir la calle, tuvimos que hacer ese muro y hacer una calle como de cuatro metros de ancho para poder llegar a las casas que estaban en el fondo. Pero era calle pública, ¿verdad? O es calle pública. Además, sí, ahí estuvo una emergencia y no digo que es calle pública porque en este momento alguno malintencionado va a estar apuntando que a lo mejor esa calle no es pública. No hemos intervenido una calle que no sea pública. Construcción de muro de avión en calle Villa Leal, Concepción. Construcción de muro de avión en calle El Mango, Sirri. Algunas fotos para el recuerdo. Visita preoferta calle Valverde, Modbit, que mañana, precisamente, mañana a toda la gente de calle Valverde se reciben las ofertas en la oficina del Modbit, las ofertas de la solicitud. Si todo va bien, si todo va bien, porque recuerden que calle Porosal, después de que se recibieron las ofertas, hasta un año después se intervino la calle porque recuerden que estos proyectos son muy caros. Este cuesta 15 millones de dólares porque no solamente va incluyendo calle Valverde sino va un montón de calles a nivel del país. Entonces, todas las empresas quieren entrar porque el trabajo es grande. 15 millones de dólares ya es importante. Entonces, vi las apelaciones después. Pero bueno, y que este mismo año Dios primero, ojalá, antes que, más antes que después, ya tengamos calle Valverde totalmente lista. Aquí estamos donde esta gente que está con nosotros ahí, todos son dueños de empresas, constructoras, médicos, todas las que construyen y fueron a ver la calle con nosotros para hacer la oferta. Ahí ellos revisan la cantidad de metros, el ancho, el camino, la dificultad del camino y todo para hacer ofertas y mañana es el día de la recepción de las ofertas. Ahí estuvimos con el ministro de las Públicas y Transportes, don Rolfo Méndez Mata, cuando se dio la orden de la calle Porosal, ¿verdad? Todos recuerdan, ahí vemos a los actores también. Visita de Conave, nosotros no hemos dejado de insistir con las rutas nacionales que pasan por Naranjo, principalmente, los números no los recuerdo, pero la que va para Rosario, la que va para Palmitos y la que va para Sarchí, porque ya esa es la que en este momento se ocupa, la que pasa por San Jerónimo. Entonces, eso es una visita con personeros de Conave que las llevamos a todas las rutas nacionales, ahí vamos con el director ejecutivo de Conave, con don Mario, precisamente, para insistir sobre la necesidad de estos caminos. Inversiones en el Tajo Gavilanes, decirles que nosotros en el Tajo Gavilanes hemos invertido considerablemente dinero para conseguir la concesión minera que ya prácticamente el viernes pasado presentamos hasta la última coma que nos hicieron, ya tenemos todos los expedientes llenos, sin embargo, a pesar de que fue a finales del 2016 que nosotros logramos con este señor que está sentado acá, alguien murillo, y este servidor que cogimos esto como si fuera de nosotros, como que si si no sacábamos el Tajo íbamos a perder la vida y logramos que el Tajo volviera a alimentario municipal, y entonces, desde ese día hemos estado luchando con el estudio de impacto ambiental, que cada rato nos apelaban, había gente que no le interesa que nosotros sacamos la concesión, entonces, si aparecía un árbol cortado, digo, un matón cortado y nos denunciaban ante el minado que hemos cortado un árbol, ya teníamos que traer el minado y ya veíamos que era un matón que se había cortado para poner una cerca, lo que fuera, y bueno, ahí seguíamos, 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 hasta que el viernes yo creo que ya cumplimos con toda esta sesión y solamente esperar que se nos dé la concesión. Algunos trámites para la formación de la evaluación preliminar de la antecetena para la explotación de minera, contratación directa, ahí está el número de la contratación, se contrató al grupo ARIETE DPSA y concluido por 5 millones 950 mil colones, después licitación abreviada para la contratación de los servicios profesionales para la elaboración del estudio de impacto ambiental, eso se le adjudicó a Castro y de la Torre S.A. por un total de 25 millones 672 mil 273, posteriormente una contratación directa a un señor, a Amado Pérez, para que construyera todas las cercas en cercas vivas de Guachipelí, Madero Negro y algunos otros que se le dijo él ponía todos los postes con alambre a cuatro hilos, total, pero algunas, la mayoría se las consiguió, las compró afuera de la propiedad nuestra, así fue la contratación, colocó el alambre y una limpieza total del tajo, ¿verdad? porque teníamos que dejarlo bien bonito para que cuando llegaran las inspecciones, contratación de servicios profesionales para la elaboración del estudio para el otorgamiento de la concesión minera, eso es, por un monto de 18.800.000 colones. Aquí lo más importante, señores y señores, 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 miembros del Consejo Municipal, regidores y regidoras, síndicos y síndicas, pueblo, habitantes del rango de todo Costa Rica y del mundo entero, la inversión total del 2020 que hizo esta municipalidad en caminos, en cunetas, en alcantarillados, fue de la suma de 1.342.592.068.59 y hago referencia a esto, porque un día de estos, en la última sesión del lunes, porque el Consejo vio un permiso de salida del alcalde del país a recibir un reconocimiento no para Juan Luis Chávez, sino para personas, para más de, para todas las personas de Naranjo que durante 40 años a través de asadas y de un montón de sistemas de acueductos en Naranjo, más de 40 años luchando, hombres y mujeres, voy a representar a esa gente que ha luchado en este cantón durante tanto tiempo, un regidor apenas terminó la sesión, puso en el chat que qué vergüenza, por lo menos, más o menos así parecido, que a pesar de que éramos la municipalidad más endeudada de este país, teníamos la de, casi lo dijo así, de salir del país con recursos de la municipalidad, qué falta, yo creí que esa política ya se ha eliminado de Naranjo, creí que ese tipo de políticos ya no existían en Naranjo, que nosotros habíamos enseñado a hacer políticas, a resaltar lo bueno, a resaltar lo mejor, por qué ese regidor no dijo inmediatamente que éramos la municipalidad más endeudada, pero era la primera municipalidad de este país que más obras de infraestructura ha hecho, si hubiera sido honrado, si fuera una persona honrada, hubiera rectificado eso, que éramos la municipalidad que en este momento más obras de infraestructura y lo estamos demostrando en un año de pandemia todo lo que hicimos en Naranjo. Ojalá, ojalá que estos políticos recapacitaran un momento y dejaran esa política antigua, esa política que usaba antes de andar echando sal en las heridas, de hacer que la gente se confunda y que vayan las verdades, porque esta es la única verdad que el pueblo conoce, obras son amores y no buenas razones. Muchísimas gracias a todos y que Dios los bendiga. Muchas gracias don Juan Luis Chávez alcalde municipal en colaboración a Gabriela un momentito a Gabriela ha sido un soporte en esta en esta alcaldía este con con la presentación de 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 la rendición de cuentas del señor alcalde donde podemos extraer cosas muy valiosas y todos nos sentimos orgullosos de formar parte de este equipo de trabajo que ha demostrado su valía en la construcción de tantas obras en beneficio del cantón. Hemos tenido una excelente gestión con recoje los aportes que se han obtenido y son y son poquitas las municipalidades a nivel nacional que tienen esta gran oportunidad y esta gran gestión ante las donaciones que se que se obtienen de Recopi porque hemos hecho las cosas bien eso es una cosa importante Recopi no es que anda regalando a 10 3 millones no Recopi es una entidad que supervisa que vigila y si se demuestra que las cosas se hacen bien ellos colaboran y hemos tenido 5 años de convenios con Recopi son muchos los millones que hemos obtenido de parte de esta institución en en derivados de petróleo para efectos de los proyectos que hemos hecho es una gran cosa Algo también que lo decía Juan Luis y a través de la Junta Vial él y los compañeros que colaboran este y la Junta Vial que está entregada por Juan Luis Chávez por Jimmy Salas Francisco Carlos Calvo mi persona la Voz de Murillo formamos un equipo de trabajo y este cuando hemos visto que Naranjo con las altas pendientes que tiene y los aguaceros que del año pasado tan fuertes y este aporte que se ha hecho en la construcción de cunetas de alcantarillas bueno ahí hasta se cansa uno de ir viendo tantos proyectos de ir viendo y ustedes observaron la cantidad de metros lineales de alcantarillas de cunetas revestidas y esto va protegiendo la obra que se hizo y es dinero que se invierte y es mucha plata muchos de los proyectos fueron aportes de la municipalidad y aportes del estado con las transferencias y lo de recopio dos comunidades que colaboraron en estos proyectos Prozal Norte y Prozal Solar y la parte de Amparo en Sirri pero los demás los demás caminos no se les ha pedido a alguna persona un cinco para hacer esto en los cinco años este aporte que ha hecho la municipalidad este podemos decir este con toda este franqueza que no hemos acudido a las comunidades a pedirles dinero para hacer estos proyectos y esto es un aporte y lo decía al inicio de la sesión es una inversión una inversión que perdura en el tiempo a favor de todos los naranjeños estamos viviendo tiempos muy difíciles y es y es lo que la municipalidad ha estado haciendo para ayudarles a las personas y a tener una mejor calidad de vida y la transitabilidad por las por las vías del cantón es sumamente importante entonces este esto es para los naranjeños esto es para el pueblo de Naranjo el aporte que esta municipalidad está haciendo sobre todo en la relación de cuentas que al señor alcalde este si había alguna consulta pregunta de parte de los compañeros holger yo levanté la mano agradecerles a holger yo levanté la mano a los habitantes que nos han estado si hablando vamos a porque vamos a cerrar la transmisión porque ya cortamos la transmisión en vivo y vamos a continuar en sesión privada agradecerle a la comunidad de Naranjo estar presente en esta sesión extraordinaria y desearles este los mejores para bienes para todos continuamos entonces ¿quién fue que me pidió la holanda yo pedí la palabra andrés y holanda correcto presidente adelante andrés no no muy bien la presentación tiene la palabra gracias presidente no muy bien la presentación y bueno básicamente hacer un comentario el señor alcalde afirmaba de que yo en un chat así lo dijo en un chat había hecho una publicación y todo el asunto no fue en mi página de facebook en mi blog personal y creo dejarlo claro para que no se preste para malos entendidos en donde yo ejerciendo mi control político de una manera educada nada personal jamás nunca y eso lo dejé claro yo creí haberlo dejado claro el lunes estuve en desacuerdo en algo que no me parecía en algo que creo que era un asunto que para mí tengo el derecho de no estar de acuerdo es algo que va en contra de mis principios y de lo que pienso entonces desde luego que lo reafirmo las disculpas del caso para cualquier aquel que se haya sentido ofendido soy una persona honesta soy una persona que he expresado con mucho respeto y yo creo que ustedes se han dado cuenta de ello lo que pienso y nunca nunca creo que le ha faltado el respeto a ningún compañero nunca me he referido de una manera de esa manera a un compañero al señor alcalde jamás diciendo que son personas deshonestas jamás nunca nunca lo he hecho y solamente quería pues hacerle aclaración yo creo que acá estamos para construir y no se vale porque yo estoy de acuerdo en una ocasión de muchas ocasiones que he estado en acuerdo y que me he puesto en disposición de que los acuerdos salgan de manera unánime no se vale yo creo que se satanice y se se diga y se hable de esta manera de verdad que yo he aportado lo más que yo he podido y yo creo yo creo que esto no es para pelear jamás a mí me eligieron a mis compañeros regidores los eligieron al señor alcalde los eligieron para construir por y para naranja yo no esperaría jamás que se vea de otra manera nosotros yo creo yo particularmente e Ingrid hemos estado a no entres a apoyar pero bueno yo creo que hay cosas en las cuales podemos y no podemos concordar y respetuosamente respetuosamente las hemos dicho yo las he dicho yo creo que Ingrid también entonces pues yo creo que yo creo que al final al final es eso yo soy responsable de lo que de lo que yo digo no de cierta manera de lo que los demás entiendan yo no no dije en ningún momento cosas negativas simplemente me desligué de la de la decisión y de cierta manera pues no me parece que tal vez se me desatanice y se me trate como se me ha tratado porque no estuve de acuerdo con algo compañeros y compañeras señor presidente señor alcalde hemos estado en disposición y he tenido la disposición de que acá los acuerdos se saquen de manera unánima y lo digo con toda la sinceridad del caso y con toda la honestidad del caso gracias presidente holger gracias andrés muy bien puedo si adelante bueno primero que todo primero que todo felicitar a la administración yo creo que si hay dos palabras que que definen bien este proceso es eficiencia y eficacia eficiencia en el uso de los adecuados de los recursos que se tuvieron porque se tuvieron si es cierto que tuvimos o la administración tuvo recursos pero los los administró de una manera tal que se logró un objetivo y eso es lo que se llama eficacia un objetivo en un plan de desarrollo que básicamente en el plan Vial definitivamente es una flor en el ojal voy a yo no me gusta hablar de cuestiones personales pero voy a tener que en este punto hacer dos dos asesoraciones primero yo soy el de la idea de el plan Vial fue una idea mía hace siete años una idea que se cuajó con el con el concurso de muchos compañeros y que se terminó en la administración con la en la en esta administración pasada cuando lo propusimos lo propusimos y yo creo que de esta manera tal vez le pueda tener claro a Andrés que es lo que se hizo una cosa es inversión y otra cosa es gasto en este caso cuando lo propusimos propusimos como si usted tuviera recibiera dinero para para alquilar una casa porque usted ya tiene su familia y recibe su casa recibe su alquiler de un familiar o de su padre para pagar la 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 casa del alquiler y de pronto aparece la idea de que con esa mismo monto de alquiler usted podría tener su casa en un año y con el alquiler que usted iba a pagar durante 20 años usted iba a tener su casa eso fue lo que hizo la municipalidad de Naranjo con el plan vial y eso es lo que pretendimos si esta municipalidad no hubiera hecho eso no hubiéramos tenido esos recursos hubiéramos seguido gastando los dineros que ingresan de la 81-14 solo para mantener lo que tenemos actualmente y probablemente construir muy poco pero lo que se hizo en 3 años no se hubiera hecho en 20 años este al ritmo que íbamos entonces realmente la idea es esta y quiero que lo entienda este bien Andrés porque creo que existe la posibilidad de que compañeros suyos y que usted mismo puede ser que posteriormente estén en la municipalidad y tienen que entender que este es un procedimiento que ojalá y es lo que nosotros pretendemos que ojalá se vuelva a repetir en algún momento porque ya demostró los frutos y demostró las capacidades de lo que se puede hacer con este tipo de cosas siempre y cuando se trabaje en equipo porque la administración trabajó con eficacia y eficiencia no solo eso hizo acciones que al final formaron la vía por la cual la municipalidad del Cantón de Naranjo logró obtener el préstamo con las conversaciones a través del Banco Nacional y los compañeros regidores que valoraron en aquel momento la benevolencia del proyecto lo aprobaron porque definitivamente entendieron el proceso quienes todavía siguen diciendo que esto es endeudar a la comunidad sabiendo que esos son dineros que vienen de afuera que vienen del gobierno que ya es una partida que está demostrada que no tenemos que hacer nada más que administrar lo que viene y lo administramos tan perfectamente que le dimos a Naranjo un vuelco en tres años lo que iba a tardar veinte años o más eso tenemos que entender y por eso yo en este momento no me gusta hablar de esto pero en este momento tengo que defender una posición porque creo que sí Andrés es una posición muy miope y muy egoísta de su parte salir diciendo una cosa como esa utilizando un argumento que no es válido es que lo que quiero que entienda que no es válido la municipalidad de Naranjo no está endeudada la municipalidad de Naranjo hizo una inversión igual que se hace una inversión cuando se hacen en préstitos para mejorar los acueductos de la comunidad de Naranjo no es un gasto es una inversión que hay que hacer en algún momento y si usted no tiene la plata en ese momento tiene que hacerla pero usted tiene que hacer eso es como comprar comida para seguir viviendo son procedimientos de ese tipo usted tiene que hacerlo entonces yo quiero que quede muy claro que entienda el proceso y que en adelante ojalá no vuelva a existir desde su punto de vista porque qué lástima tener un compañero que no entiende un procedimiento desde ese tipo desde ese punto de vista porque realmente yo en un principio se lo dije a usted queremos un compañero que trabaje que aporte al consejo y que no venga a poner piedras y cosas como estas llaman la atención y pareciera que es que estamos en política porque el concepto que usted pone ahí de usted podría haber dicho estoy de acuerdo estoy en desacuerdo en que se viaje pero no ponga un argumento que no es válido como el decir que la municipalidad es la más erudada yo diría es al revés es la municipalidad del país que más inversiones ha hecho que más inversiones ha hecho porque no ha hecho gastos son cosas que se tenían que hacer que nadie creía que se podían hacer y que por eso fue que nos ingresamos nosotros a la palestra política para tratar de cambiar la disposición que tenían las municipalidades anteriores porque lo dejamos hace 20 años con una disposición en ese sentido y en 20 años no se hizo nada se retrocedió por eso volvimos otra vez a luchar en la palestra política para darle un cambio a la municipalidad y esperemos que así sea y que lo entienda y que en adelante hay argumentos y tan yo lo diría tan paupérrimos y tan mezquinos no deben ser yo estoy de acuerdo en que usted no esté de acuerdo en que el señor alcalde viaje eso estamos de acuerdo cualquiera podría tenerlo yo tengo mis dudas en el sentido de que sí en realidad tal vez no es el mejor momento no, no es el mejor momento pero sí es la oportunidad porque Naranjo necesita reconocimiento a nivel nacional y mundial de lo que se está haciendo y no es el señor alcalde es toda la comunidad y en ese sentido como digo yo este es un poco mezquino el asunto y yo diría que como le dijo Quijote a Sancho Pancia ladran los perros Sancho sí, ladran los perros señal de que cabalgamos Muchas gracias Gracias Presidente Sí Sí, nada más un pequeño dato para aclarar yo ingreso a la página de la Contraloría y pues el nivel de endeudamiento ahí sale de las municipalidades número uno número dos bueno yo no sé si el término pues como lo como lo dice el compañero Herrera Pérez está mal empleado yo pongo mi posición desde mi blog personal como regidor municipal en todo mi derecho y en realidad digamos el reclamó no se debería hacer contra mi persona debería ser contra la Contraloría en este caso los datos de la Contraloría ahí los tiene pero bueno más allá de eso yo no quisiera que esto se convierta en una en una discusión en momentos calurosos en momentos en donde esto es simplemente una discusión y no estamos discutiendo para construir por y para Naranja y desde el primer momento y ustedes se han dado cuenta de que los acuerdos en gran mayoría han salido por unanimidad porque también hemos aportado desde ese punto también sería muy mezquino de parte de la otra parte no reconocer esas cosas nosotros hemos nos hemos puesto en disposición también de trabajar y de ir en conjunto yo creo que que por mi parte sería presidente gracias muchas gracias si no agradecerles a todos esto es un un gran aporte y este y es importante tal vez aclarar un poquito así muy rápidamente para no alargar este la inversión la inversión que se hizo principalmente en materia de de vial pero también invertimos en los acueductos dos mil quinientos millones que se van a ir pagando con con tarifa eso es un proyecto y así hay que hacer las cosas no la plata no no se tiene toda y hay que hacer hay que hacer este crédito para poder ir dando este ese avance y se y en el tiempo se va pagando lo que hicimos con la red vial este momento en que el tajo gavilán y si Dios quiere y ya este año lo vamos a tener y empezamos a tener utilidad en el tajo es un pago que se va a hacer en tres años ya se estaría pagando la deuda este vial entonces es una inversión que en el tiempo este se va a tener ya cancelada y esa limpia es lo importante o sea no es dejar a la municipalidad este financieramente en quiebra porque hay sostenibilidad y eso es lo importante y esa es la idea de 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 todo esto este para efectos de la transmisión que le damos al público y a bueno agradecerles agradecerles este los aportes vamos a este a proponer los acuerdos con este el primer tema que teníamos que era los del comité de la persona joven es simplemente una información que ellos nos trajeran entonces eso no no merita este acto lo que tenemos es este dar por recibido el y si recordarles que el comité de la persona joven debe ajustarse a los códigos que tiene la contraloría para poder hacer los proyectos y todo tiene que ser a través de ese co si esa es una bueno esa es la asesoría que tienen que a los miembros del comité para que hagan las cosas bien entonces el primer acuerdo es dar por recibido el este el el pero ya me enredé este dar por recibido el mapa vial digital del cantón de naranjo a cargo de la unidad técnica de gestión vial entonces el acuerdo es dar por recibido este que es una contratación que se hizo y dar la publicidad a este a satisfacción el el proyecto del mapa vial del cantón de naranjo y los compañeros sus elegidores que estén de acuerdo dar por recibido este instrumento de gestión vial lo van a manifestar en el siguiente orden holger murillo de acuerdo orlando herrera de acuerdo perdón este andrés de acuerdo de acuerdo presidente beatriz beatriz al azar de acuerdo señor presidente y jayni corrales de acuerdo aprobado y este el segundo acuerdo es dar por recibido la presentación y rendición de cuentas por parte del señor alcalde juan luis chávez vargas de el periodo dos mil veinte perdido don bueno buenas noches a todos y todas este hay en algún momento se planteó una discusión si vamos a ir retomando yo creo entiendo lo de Eider porque no hay que tomar acuerdo vamos a ver vamos a ver si recuperamos a Eider ahí estamos ahora sí Eider ahí ahí ok que todas las noches que ha existido en algún momento una discusión sobre si ese acuerdo es tener por recibido únicamente o tener por aprobado que mi recomendación fue y como se hizo en el año anterior y el tras anterior tener por recibido y aprobado el el informe este para para ir a la segura porque en algunos en algunos casos en algunas personas en calificar que califican este tipo de acuerdos señalan de que también debe tener pues una una aprobación de parte del consejo es mi criterio también sin embargo entonces este en algunos casos algunas personas también piensan que solo tenerlo por recibido mi recomendación es ir a la segura tenerlo por recibido y aprobar el informe vial a que hace referencia la ley 8114 y este la 93 39 respecto de las inversiones viales en el año inmediatamente anterior perfecto en esa línea de tener por recibido y aprobado el presidente de la rendición de cuentas sí perdón hay que dar por aprobado la rendición de cuentas el informe perdón no es la rendición de cuentas es el informe es el informe a ver vamos a ponerlo en perspectiva el el informe que se genera hoy obedece a un plan de gestión vial que aprobó en su momento el consejo entonces la lógica que se utiliza de aquellas partes que realmente se realizó entonces ahí es donde surge la necesidad de que no es tener no solo tenerlo por recibido sino que aprobar el informe donde el alcalde hizo una rendición de cuentas de la gestión realizada en materia vial punto correcto presidente bueno desde mi parte entonces mi voto sería dar por recibido mi voto estoy de acuerdo en dar por recibido no en aprobar pero pero y no aprobar por qué es que no vamos a ver no no sé por qué hay que aprobar el informe licenciado tal vez eso es lo que no no me queda claro tal vez tal vez Andrés voy de nuevo con su permiso presidente el informe obedece a un plan de gestión vial que también el consejo aprueba entonces si el consejo aprobó un plan de gestión vial el consejo también el consejo también tiene por recibido y aprobado el informe que se presenta en relación con ese plan de gestión que también aprobó el consejo en algún momento esa es más o menos la relación que existe ahora si no se si hay una votación digamos contraria habría que demostrar qué es lo que no concuerda con el plan que oportunamente este o cuál es la razón de fondo cuál es la falta que hay contra ese plan contra toda una inversión que se realizó en función del plan que oportunamente aprobó el consejo esa es más o menos la relación que hay ok entonces tal vez para aprobar yo el plan como regidor debería primero estudiarlo no el plan es el que se ha estado desarrollando durante todo el año con las con las contrataciones que se hacen con los informes que el presidente que el alcalde viene dando en todo el periodo del año más bien sería como muy extraño más bien sería como muy extraño decir he estado todo el año en una municipalidad como miembro de un consejo y no conozco la inversión no conozco lo que yo se ha estado haciendo cuando yo también participo de la gestión es un poco un poco sería un poco extraño decir que no voto porque no conozco así es un poco difícil de explicar esa perspectiva ok vamos a ver de cierta manera podría decir licenciado y le agradezco la asesoría yo lo conozco pero ¿cómo puedo revisar el informe para votarlo? para aprobarlo el que se acaba de presentar hoy Andrés lo que el alcalde ha estado diciendo es teníamos dispuesto tanta cantidad de obra para realizar aquí está el informe aquí están las calles aquí están los kilometrajes todo lo que se presentó hoy es el informe entonces ahí está o sea todos los conocidos lo quitábamos en sesión Eider Eider si me permite si Eider ¿se puede? si Eider simplemente que que lo votemos ahí que no queden firmes que lo votemos hoy que no queden firmes para que él tenga oportunidad de hacer cualquier observación la siguiente semana no don Orlando ¿por qué no? esto no es una no no porque se nos va de acuerdo a la ley el plazo dice que es en el mes en el mes de enero y entonces eso no pero digamos nosotros nosotros lo estamos recibiendo es lo que necesitamos digamos no es la aprobación es que la ley establece que el consejo municipal te conoce y aprueba la aprobación entonces yo sinceramente perdón yo 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 sinceramente le le planteo a a Andrés respetuosamente de que de que por ejemplo desde mi perspectiva escuchando la presentación es la presentación digamos más bien más detallada que 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 hemos escuchado y este obedece a dentro de la estructura de todas las inversiones que están previstas dentro de el plan anual de intervención en materia vial entonces digamos que ahí es donde yo no logro visualizar digamos la digamos donde puede estar el tal vez o la no conformidad con el el plan anual digamos habría que demostrar que que no corresponde al plan anual y entonces ahí es donde donde si 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 encontraría yo una dificultad para para justificar digamos un voto negativo pero bueno ya 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 tal vez tal vez para para ayudarle a Andrés 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 esto obedece a todos los procesos de contratación todas las licitaciones que se han hecho durante el año donde nosotros hemos aprobado a este a nivel del consejo todas las licitaciones para efectos de llevar estas obras todos esos procesos fueron licitados fueron aprobados por el consejo hoy y corresponde porque eso es un mandato de ley la ley la ley este 81-14 establece que en la segunda quincena del mes de enero de cada año le corresponde al alcalde municipal dar una rendición de cuentas de todos los proyectos ejecutados en el 2000 en el año anterior en este caso 2020 eso es eso y es una presentación que se hace al consejo y este y se y se tiene que recibir y aprobar o sea es todo si uno dice yo no estoy de acuerdo porque tal camino es decir yo no lo aprobé tal camino no tenía presupuesto tal camino una justificación razonada pero de momento lo que está ahí es el sustento de todo lo que está este en la base de datos de todos los procesos licitatorios que hizo la municipalidad con el contenido presupuestario y que obedecen al presupuesto municipal municipal del 2020 que fue aprobado y con lo que se le haya quedado claro presidente vamos a ver el vamos a ver yo yo hubiera más bien agradecido que el informe nos lo hubieran hecho llegar para nosotros poderlo hasta observar de cierta manera verdad es que es que ese resumen es el que se tiene en todos los archivos y en todas las actas Andrés o sea es el resumen de todas las actas es el resumen de todos los proyectos que se hacen no es que usted tenga que estudiarlo es lo que usted tiene si usted tiene las actas si usted lleva la secuencia de los proyectos que se que se que se elaboran y los proyectos que se van ejecutando los informes que se dan de lo que vamos aprobando usted tendría que tener ese resumen o sea esa es parte de la labor diaria de la municipalidad es el trabajo diario de la municipalidad bueno yo comprendo o sea yo comprendo pero el punto es y de verdad que no es no es no es ni querer insistir insistir es porque nosotros debemos de aprobarlo ese es como mi punto porque así lo dice la ley y qué vamos a hacer y si así lo dice la ley porque justamente Andrés obedece entonces estaríamos diciendo ok alcalde usted presentó eso pero hey no tiene sentido que lo haya presentado porque a nosotros no nos interesa si estamos o no estamos de acuerdo con eso entonces la aprobación es un acto en el cual decimos sí estamos de acuerdo que eso fue lo que nosotros programamos hace un año y es lo que corresponde a lo que nosotros hemos venido manejando durante todo el año con las actas de gestión vial que se nos remiten con los procesos mensuales perdón semanales de las actas ordinarias de todas las actividades de contratación administrativa y entonces corresponde a eso si tenemos un sustento para decir que eso es contrario pues podríamos no estar de acuerdo si no lo tenemos corresponde a lo que realmente hemos venido viendo durante todo el año tome la votación y que quede constancia de que él simplemente no lo aprueba pero que no da ninguna razón de por qué no lo aprueba eso es todo no podemos seguir en la discusión no 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 vamos a discutir más pero para efectos de la votación y es parte de la legalidad de los actos este Andrés tiene la libertad de aprobarlo o no aprobarlo si no lo aprueba tiene que tener tiene que justificar el por qué no tiene que ser un voto justificado este presidente sí presidente pero este él tiene la posibilidad de hacerlo si no lo desea hacer pues no lo hace pero también sí es mi responsabilidad decir que en votaciones como esta Andrés este se lo digo muy respetuosamente es muy conveniente emitir si es que uno emite una votación negativa justificada si usted no lo desea hacer pues digamos que es cosa suya pero en estos casos en particular mi recomendación siempre será para usted y para cualquier otro regidor o regidora es tener una justificación válida para este no no quedar como que no voté porque no sabía o porque no quería esos actos no son este digamos válidos dentro de la responsabilidad que se lleva en un consejo municipal bueno entonces estamos en la votación este votó Oliver Morillo votó Orlando a favor entonces está Andrés con la decisión de la votación bueno presidente yo de acuerdo más sin embargo sí solicito por favor y ojalá que quede constando en actos de que esas cosas no las presenten al filo sino con tiempo para poder nosotros también revisarlas Andrés Andrés no Andrés no es de recibo esa manifestación suya no es un informe que se le debe pasar a los regidores previamente ya es un informe que da el alcalde a viva voz con los instrumentos que él tiene el día de hoy esa 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 justificación yo lo siento no es de recibo no 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 presidente esa no es la justificación para el para estar en desacuerdo le repito estoy de acuerdo sin embargo vuelvo y solicito como muchas sesiones lo he hecho de que ojalá las cosas no las pasen con antelación ok ya ya ahora sí está bien entonces está de acuerdo o no está de acuerdo de acuerdo ok Beatriz Salazar de acuerdo gracias de acuerdo aprobado bueno agradecerles a todos definitivamente aprobado la atención definitivamente aprobado perdón ok los que estén de acuerdo en darles que quede definitivamente aprobado lo manifiestan en el siguiente orden Oliver Murillo de acuerdo Orlando Herrera de acuerdo Andrés Zulate de acuerdo Beatriz Salazar de acuerdo y Amy Corrales de acuerdo gracias agradecerles a los que nos acompañaron a don Juan Luis a Gabriela a Carlos a Erika a Karin Mejías nuestra secretaria a los amigos de HZ Radio que nos dieron la transmisión un agradecimiento muy especial a don Eider a todos los compañeros y compañeras del consejo a los síndicos y desearles la mayor de las felicidades a nuestra compañera Beatriz que la pasen muy bien muchísimas gracias y felicidades hasta el sábado ya el cuarto día muchas gracias por los buenos deseos y después y después después nos hagan nos hagan un poquito de picadillo para comer nosotros claro que sí que la pasen bien buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches muchas gracias buenas noches Beatriz felicidad